Hola, 72 minutos. Continuamos de nuevo en la mañana por La Mega. Oye, ayer me enteré de que Lula, Lula da Silva, anunció la posibilidad de lanzarse, relanzarse a la presidencia, la candidatura a la presidencia del Brasil. ¿Pueden ustedes creer aquello? Miren, la intención de Lula de ser candidato en Brasil y el posible revocatorio presidencial en Venezuela son un intento por llevarnos de vuelta al 2003. En el 2003 fue cuando Lula fue presidente y en el 2003 fue cuando reunimos una cantidad de firmas aquellas por el revocatorio a Hugo Chávez que luego se hizo realidad en el 2004 y ganó la opción de, mentira, no es revocatorio, era de aprobar o no la reelección indefinida. Y el pueblo dijo que no, que no queríamos aquello y después no las metieron, ¿verdad? La reelección esta bendita a través de un decreto y una cuestión pasándole por encima una vez más a la voluntad popular. En fin, ahora, lo de Lula para mí es maldad. Es la más pura señal de maldad. Anuncia que se va a lanzar como candidato a la presidencia en Brasil solamente para darle casquillo a Evo Morales. A Evo Morales que no va a poder hacerlo. Sí, no, claro. Es una maldad. Esto no se hace. No va a poder hacerlo entonces. Estuve yo pensando en aquello. Oye, qué bonito ejercicio para aquel que disfruta, que es apasionado de la publicidad, del mercadeo, hasta del tema político. ¿Y cuáles podrían ser algunos eslogans de campaña electoral para Lula da Silva? Aquí voy con uno. ¡Con Lula! ¡Otra vez! ¡Que viva Odebrecht! No, vale, no, eso no se le va a servir. Con Lula, otra vez, que viva Odebrecht. No, no, no. Odebrecht, claro, esta súper empresa. Sí. Constructora. Esto... Sí, pero no es lo mejor para la campaña. No, no, no. Hay algunas cosas que... Hay unos detalles que están un poco claros ahí. A ver, por ejemplo, que una costaba 100, después cuesta 140.000. No, 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 que Lula no es eso. No, no le conviene. Otro eslogan de campaña electoral de Lula da Silva. ¡Con Lula! ¡De nuevo! ¡Un poco más longevo! Sí, porque está un poquito más viejo. Va a ser como 72, 73 años va a tener Lula. Pero él dice que va con el ímpetu, con las energías de un hombre de 30. Y más sabio. Otro eslogan de campaña electoral para Lula da Silva. ¡Con Lula! ¡Son más! ¡Los casos Petrobras! ¡Con Lula son de los casos Petrobras! No, no, tampoco creo que funcione. El escándalo, ahora que haya ido, lo están investigando. Entonces resulta que no quiso comparecer en persona, sino por escrito y tal. Cuando lo dice, yo prefiero comparecer por escrito porque tiene que cuidarse lo que dice. Ok, aquí va otro eslogan de campaña electoral para Lula da Silva. ¡Qué bueno! ¡Qué es Lula! ¡Qué bien lo disimula! ¿Por qué? Oye, mira, yo voto por ese. Lo disimulo. Sí, me gusta ese. Este como que anula la memoria. Entonces tú ves a un tipo encantador y tú dices, ¿sabes qué, Ish? Vamos a dar otra vez, Ish. Dele. Porque, porque sí, porque es así. Otro eslogan para la campaña electoral de Lula da Silva. ¡Con Dilma! ¡Con Lula! ¡La cosa no furula! No, no, pero creo que la calidad de vida en Brasil ha descendido muchísimo, lamentablemente. No, no, es el rollo también, ahorita. Ahora fíjense algo, yo tengo amistades en Río de Janeiro. Amistades en Río de Janeiro, que seguramente te están escuchando. Es una muchacha como loca. Una maracucha. Un beso a ti y un abrazo a tu esposo. Tienen muy buenos anfitriones. Gente muy querida, pero estábamos un poco locas. Y estaba conversando con ella en estos días y me decía que es impresionante la cantidad de venezolanos profesionales que están llegando al Brasil. Ingenieros de todo tipo, de todo tipo. Y duermen en las plazas. Duermen en las plazas. Duermen en las plazas. Duermen en las plazas. Profesionales nuestros, muchachos nuestros. Que, espantados por lo que está pasando en Venezuela, intentan brindar un futuro mejor a sus familias. Y, bueno, toman la opción de irse. Y están durmiendo en las plazas. Están siendo atendidos y ayudados en alguna forma por otros venezolanos que ya están instalados allá. En mejores condiciones, Dios quiera. Y están haciendo potes, están haciendo colectas para ayudar a estos jóvenes profesionales nuestros que llegan al Brasil en esas condiciones. ¿Cómo la ven? ¿Qué clases de país le hace eso a sus ciudadanos? Son las 7 y 7. Pero, bueno, creo que con eso, ¿no? Tengo algo más, fíjense. ¿Quién otro eslogan para Lula? No, 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 ya ayuda es suficiente. Para aquellos que dicen que uno no aporta, no, ya aporté. Y al Brasil, ¿ah? Ahora, fíjense, el equipo de campaña de Lula firmó, fíjate esto que interesante, porque el tema de él, hoy día, con tantas opciones que brinda Internet, con tantas opciones que brinda la televisión por cable, ¿verdad? Uno tiene la sensación de que cada vez se va quedando más atrás la televisión de señal abierta. ¿Verdad? Porque se cuida demasiado, no se atreve a romper su propio cascarón para abrirse a este mundo de opciones, de interacciones, de segmentación también que hay para los mercados en los medios de comunicación. Es así, o sea, queriendo complacer a todo el mundo, se hacen cada vez más conservadores. Entonces, el equipo de campaña de Lula firmó un importantísimo contrato con la televisión brasileña para la grabación de una telenovela. Ah, caramba. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con una telenovela? Bueno, este tipo de mensaje uno, cuando ellos van más o menos metiéndole la mano, la ideología, la cuestión, y pum, y te venden al candidato. ¿Cómo se llama la telenovela? Ahora que Lula ha anunciado su posible candidatura para el Brasil. ¿Cómo se llama? Sin Lula no hay paraíso. Ah, qué astuto. No te la voy. Sin Lula no hay paraíso. El, bueno, ya queda a los brasileros a ver si esto es... Ahora, Nicolás, por supuesto, está muy entusiasmado con el anuncio de la candidatura de Lula. Y le dijo, hagamos algo, dejemos este periodo hasta acá y comenzamos otra vez, sí, nos dice a nosotros. No, 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 no. Dice, no, no, esto hay que resolverlo cuanto más antes. Y la verdad es un interesantísimo, es un petitorio por parte de militares del 4 de febrero, que acompañaron Hugo Chávez, quienes también están solicitando, como la inmensa mayoría de este país. Que renuncie, Nicolás. Es así, hazle un favor a Venezuela. Después del terrible daño que le has hecho. Son las 7 y 8 minutos. No te extrañas que pide otra oportunidad, como la he hecho aquí, que hazle una oportunidad a la revolución. Otra oportunidad. Claro, claro, claro. Mira, yo quiero retomar quizás las raíces primigenias de este programa, donde se hablaba todos los días de la NASA. ¿Seguro? Sí, claro que sí. Mira, fíjate, ya está un... Como engañamos a la mega. O sea, recuerdo que cuando trajimos el proyecto, dijimos que iba a ser una cosa del espacio y de viaje en aeronaves. Pero bueno, bueno. ¡Ey! ¿Cómo vieron ese? El suelo. Se quedaron allí. Y bueno, el caso es que en un país potencia, en un país donde la tecnología tiene que ser lo que marca, porque vamos a hablar al mundo, vamos a hablar al mundo. Hay una información que es en relación a la NASA. Te puedo llamar Canaimito. Llámame vergatario. Oye, no sé si llámate así, pero Canaimito a mí me funciona. Mira, la NASA va a fabricar una aeronave supersónica para el transporte de pasajeros, que será lo más silenciosa y eficiente posible. Eso lo informó ayer la NASA. Es Yutong. No, no es Yutong. No es Yutong. El administrador dijo que se ha ejecutado un contrato de 20 millones de dólares a una compañía para desarrollar el diseño preliminar. La buena noticia, lo increíble, es que muchos de los sistemas de esta aeronave van a ser de diseño, valga la redundancia, y de materia prima venezolana. ¡Ah, qué bueno! Es increíble. Es increíble para que tú veas que la gente que piensa que todo está perdido... No, chicos, por el amor de Dios, muy al contrario. No es así, fíjate. Incluso el sistema de propulsión, que es un sistema de propulsión de tecnología exótica, es de origen venezolano. Para que nos... ¡Carahotas! No, no, no. ¿Quién se lo va a dar? Sistema totalmente lleno de orgullo. Además, parecen de ciencia ficción, fíjate tú. El primer aporte criollo a esta aeronave. En cuanto a los materiales, el uso del material más duro que se conoce para las partes más vulnerables de la nave. Es un material criollo muy ligero que lo aguanta todo. Es un tipo de madera. Es la madera caretabla de ministro. A la careta, a la careta. Eso no lo perfora nada. Eso no lo perfora nada. Lo van a utilizar para soportar las altas temperaturas de la nave. Luego, para el diseño interior de esta nave, usted no me lo va a creer. Ellos quieren que quepa la mayor cantidad de personas en el menero de espacio. Y un técnico de la NASA comentó que están siguiendo de cerca la tecnología venezolana. Quien piensa utilizar el vicepresidente Aristóbulo Ituris, que le afirma que puede meter 12 millones de kilómetros cuadrados de cultivo en un país que solamente tiene un millón de kilómetros cuadrados de cultivo. Sí, claro. Entonces, ellos creen que aplicando esa tecnología podrían hacer que el avión sea más grande por dentro que por fuera. Tú puedes creer. Bueno, mira. Fíjate tú, espérate un segundo. Discúlpame, de verdad. Permite que el revolucionario que habita en mí aparezca un segundo. ¿Qué tal, camarada? ¿Cómo están? Soy yo, chate en el revolucionario. Ajá. Hola. Hola. Mamá, espera. Mamá, yo te explico luego, mamá. Sí, sí. Yo te explico. Ay, bueno, ya se cambió. Ok, mira. Ustedes recordarán esta película de Matt Damon que acaba de estar nominada al Oscar, al premio Oscar, el Marciano. Sí, exactamente. En el Marciano, ¿cómo se salva a Matt Damon en Marte? ¿Cómo se salva? Sembrando papas y tal. Con su conuco espacial, papá. Con su conuco espacial. Matt Damon, Matt Damon, en consecuencia, es un agente pagado por la revolución para promover las ideas de la agricultura urbana. Pero tú no sabes. Ya sea en Marte, sea en Júpiter, sea en Saturno, sea en Caracas. No, pero acuérdate que él tuvo que montar su conuco porque todo estaba destruido. Es el mensaje que hay de fondo en eso. No sigas, Miguel, no ayudes, que no aclaresca, que oscurezca. Bueno, vamos a seguir con los aportes venezolanos. No oscurezca, que aclaresca. Vamos a seguir con los aportes venezolanos a este fabuloso proyecto de avión supersónico de pasajeros. En cuanto a la propulsión, se estudian varios tipos de propulsión exótica. Es usando una energía que no se había utilizado antes. ¿Una propulsión como la que utiliza Eduardo Saman para salir del gobierno cada rato? No, está mucho más exótica. Por ejemplo, la primer sistema de propulsión que se está investigando es la propulsión bolichíquica. Bolichíquica, de bolichico. Que consiste en aprovechar el efecto... Supuse que era de bolichico. Sí, sí, es así. Que consiste en aprovechar el efecto que se produce cuando un bolichico agarra unos reales, sale volando. Entonces, esa energía la piensan utilizar de alguna forma. Claro, como Birdman. Exactamente. Luego hay otro que es un sistema de propulsión de salida en grupo. Se llama así, que aprovecha un fenómeno social. Ese que ocurre cuando la gente sale en grupo por ahí y a la hora de pagar la gente se vuela y desaparece. También vamos a usar esa. En los campos utilizamos espina. En los campos utilizamos espina. En los campos se pira, correcto, gracias. En los campos se pira. También hay otro que los campos se entiendan. Claro, claro. Hay un sistema de propulsión... Se basó mi pana. En sintonía. Ah, él se pone en contacto, ¿eh? Tremendos clavos. Otro sistema de propulsión, el bachakerico. Que ese es obvio donde viene. Es un sistema de propulsión que hace que los productos de primera necesidad vuelven. Eso también se está investigando, está en plena investigación. Y el último es el sistema de energía de contramarcha, que es un sistema... Y los productos de primera necesidad tienen... ¡Hala! Sí. Este sistema de energía de contramarcha o viento en contra es el que emplea la energía que usa el gobierno bolivariano para oponerse a todo. Si tú quieres que el avión vuele hacia el este, dices, vamos para el oeste. Y, wow, lo llevan para el otro lado. Así que básicamente esas serían las tecnologías que están detrás de esto. Así que yo felicito. Además, todas puestas a prueba en esta base espacial que mandó construir Chávez en Apurera. Sí. En Apure. En Apure. ¡No! ¿Cuántos cohetes han salido de ahí? Tú no tienes idea. Tú no tienes idea. Y otra vez, tú no tienes idea. Son las 7 y 13, ya estamos de vuelta. Nuevo en la mañana acá en La Mega.